Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al Random Selection Match. Si hace tan solo unos días hicimos una guerra de clásicos, que estuvo bastante divertido ese vídeo, hoy os traigo algo maravilloso. Los cuatro equipos con más Champions League contra los cuatro equipos con más Copa Libertadores. Sí, como estáis escuchando, estáis viendo en pantalla, en el lado izquierdo tenemos al Madrid, al Milan, al Bayern y al Barça, que aquí también podría poner al Liverpool, pero bueno, como solamente me deja poner cuatro categorías, pues he puesto estos cuatro equipos y en el lado derecho tenemos a Independiente, a Boca, a Peñarol y a Estudiantes de la Plata. Deciros antes de nada que en el caso de Peñarol estáis viendo un emblema que no es, creo que no es este, pero los jugadores sí que son los suyos. Entonces, dicho esto, muchos diréis, ¿vale? ¿Y con quién vas a jugar? Pues por supuestísimo lo va a hacer esta maravillosa ruleta que estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale? Estáis viendo ahí, pues el lado amarillo, tenemos Libertadores y el azul, pues Champions, así que vamos a darle. A ver con quién voy a jugar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y me parece que voy a jugar con los equipos de la Copa Libertadores. Vale, me gusta, me gusta, me gusta, porque oye, se va a hacer complicado. Vale, perfecto. Perfectísimo, chavales, pues entonces, un momento, que tengo que poner, me parece que el mando en su sitio, un momento. Vale, pues ya lo tengo todo listo, así que vamos a darle a OK. Y bueno, ahora vais a ver las equipaciones, nada, sin ronda de intercambios. Ya haré un vídeo con ronda de intercambio, pero bueno, en este caso pues lo quiero hacer así. Ahora vais a ver las equipaciones que están muy chulas. Y por supuesto, os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, las equipaciones que luego me lo pedís. Oye, surf, las equipaciones, pues bueno, ahí lo tendréis. Vamos a ver con quién juego. Ahí estáis viendo en el caso de la Champions, bueno, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Toni Kroos. Bueno, aquí puro Madrid, vale, bueno, bien, bien. Y ahí tenemos, oye, las equipaciones molan, eh. Atentos a esta equipación, bueno, pues ahí tenemos a mis tres jugadores top de la Copa Libertadores. Vale, perfecto, me voy a poner las gafas. Bueno, pues vamos a ir a saco, chavales, vamos a ir al lío. Bueno, ojito al equipo que, ay mierda, no, ha ido un poco a saco. Ahí estáis viendo leyenda, nueve minutos. Vamos a dejar esta, la Umbro, que está bastante chula. Y vamos a ver la estrategia, chavales, vamos a ver. Vamos a ver cómo dejo aquí el asunto, cambiar formación. Bueno, pues finalmente lo dejo así, chavales. Hay algunos jugadores que están bastante bien, la verdad. Así que, venga, va, lo dejo así. Y vamos a ver el estadio. ¿Dónde jugamos? He hecho un vistazo a ver qué tenemos por aquí. Pues no lo sé. ¿Dónde jugamos? ¿Dónde jugamos? Azar, Camno. En el Wanda Metropolitano, vale, ahí está, venga, todo el azar. Y bueno, chavales, pues nada, vamos al partido. Bueno, vamos a ver si tengo suerte por ganar este partido. Muy, muy interesante. La verdad que tengo muchas cositas en mente de hacer los Random Selection Match. Muchos de vosotros también me lo estáis comentando, algunas cosillas y algunas que otras me las estoy apuntando. Así que, poco a poco iréis viendo vídeos bastante interesantes. Pero este, la verdad que era, no sé, tiene pinta de estar bastante interesante. Ahí estáis viendo los logos y todo. Champions League versus Copa Libertadores, ¿eh? Qué guapo, tío. Me está quedando muy chulo. No sé, es que me mola esto. Está muy bien. Bueno, pues venga, vamos al lío. Vamos a empezar el partido. A ver si lo consigo ganar. Va a ser complicado, pero lo intentaremos. Bueno, surfer, concéntrate, que eres el lado derecho. Así que, cuidadín. Vale, bien. Ahí al primer toque. Mira, 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 mira. Ah, mal pase, mal pase, tío. Ahí está Marquito Asensio. Dolufeo. Cuidado. Oh. Cuidado. Oh, qué buena. ¿Qué pasa ahí? Ojo. Oh. Uf. Se paseó. Vale, va un nuestro. No sale, no sale, no sale. Sí que sale. Oh, qué buena. Ay, mierda. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Recuperamos bola. Vamos. Hostia. Ah, qué lento. Recuperó Champions League. Que la mayoría son del Madrid, ¿eh? Oh, qué buena. Hola, está solo Cristiano. No. Porteo manual. Ah, tío. Bueno, no pasa nada. Mira allí. Vale, bien, 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 bien. Y la banda. Ha pitado falta en ataque. ¿Qué me estás contando? Ya empezamos. ¿En serio, tío? Pero se ha repalado. Madre mía, vaya fullero. Bueno, vamos a ver si puedo empatar rápido. Va a ser complicadillo, ¿eh? Pero bueno, lo voy a intentar. Esta es mía. Ah, recupero ahí. Champions. Jeje. Es curioso, ¿eh? Pero mola. Ojo. Oh, lo dejan solo a Cristiano, tío. Lo dejan solo a Cristiano. Tenía que hacer un marcaje ahí. Cuidado. Vale. 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 Vamos, Mesa. Oh. Ya con tranquilidad. Vamos, Fabra. Paso complicado. Vamos. Ay, Surfer. No, no. Pero no hagas eso, tío. No, no, no. Iba bien. Iba bien. Iba bien, macho. Iba bien. Piensa, macho. Piensa. Joder. Iba bien. Párala, hombre. Ahí está, Cristiano. Presión. No, no se la pases. Bien, bien. Vámonos. Vámonos. Estoy solo. Mierda, estoy solo, tío. Pero no te quedes parado. No te quedes parado, macho. ¿Por qué se queda parado ese jugador? Es que no lo entiendo. Ah, qué malo. Mía, 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 mía. Vale, bien. Recuperamos. Vamos. Vamos. Sí, señor. Ha sido muy buena esa. Esa sí que me ha gustado. Vamos, venga. Vamos ahí. Empatando. Vale, bien, bien, bien. Joder, me gusta esta camiseta, eh. Me ha quedado bastante chula. Me gusta. Vale, bien, chavales. Ahí está esta jugada buena, como lo he visto ahí. Esperando a que se haya marcado un poquito más. Y como lo han marcado, pues, vale. Bien, 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 bien. Bueno, pues acaba el primer tiempo, chavales. Vale, bien, bien, bien. Estamos. Hemos empezado bastante chungo. Pero, bueno, nos hemos recuperado. Vamos. Ojo, ojo con la posición de balón. Que vamos dominando. Poquito, pero vamos dominando. Venga, que podemos con los de la Champions. Toma para ti. Buen pase, buen pase. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No. Era justito. Era justito eso. Ah. Bueno, bien, bien. Buen intento. Están bien. Están bien. Ganamos. Ganamos a Cristiano, tío. Por altura. Cuidado ahí. Cuidado, Bale. Metemos la pierna. Venga, por el Samurai. Hombre, que somos dos, tíos. ¿Cómo puede ser? No. Está solo Cristiano, tío. Tu soportero manual pensaba que iba a tirar para el lado de abajo. Mira, con tranquilidad surfer, eh. Con tranquilidad. Vamos. Vale. Cuidado. Vale, bien, bien, bien. Estoy solo. Vale. Ay. Era muy complicada esa, eh. Aunque ese pase, ese pase que he hecho bombeado, no iba en principio para ese hombre. Pero bueno, si tú lo dices. Vale, 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 vale. Vale. Venga, con tranquilidad surfe. Es que no se puede entrarle, tío. Mira. Ah. Hola, tío, qué cojones. Me salió de pura chirripa. Ha sido, ha sido córner, ¿no? Ha sido córner, ¿no? Te he visto ahí, estaba solito. Venga, con tranquilidad. Vámonos. Cuatro minutos. Va, podemos. 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 Toma. Pero. Pero, ¿por qué se pase? Pero, ¿por qué se pase? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Hostia, puta, tío. En serio, no me lo puedo creer a veces. Este pez. ¿Por qué hace esos pases, macho? ¿Pero por qué? No, tío. O sea, no. No. Es que no. Vamos, pero. Me da una patada, macho. Es que no me lo puedo creer. Es que. Es que no. Es que no, macho. Es que no. Es que no, tío. O sea, es que no. Es que joder, macho. Es que no entiendo por qué se pase ahí cuando iba para ese hombre. Es que no entiendo nada, tío. O sea. Es que. Y eso es que me pasa un montón de veces el tema de los pases, tío. Es que me da mucha rabia, macho. En serio, me da mucha rabia a veces en este pez. O sea, es que los pases yo creo que no están bien, tío. O sea, no están bien. En serio. Pero bueno. Bueno, chavales. Pues nada, hemos perdido el partido. O sea. Otras veces. Algunas veces se gana, otras veces se pierde. Hemos tenido oportunidades. Pero. Joder. Es que Cristiano Ronaldo hace mucho, tío. Hace mucho ahí. Es que. Ah, qué lástima. Pero me jode mucho algunos pases que he hecho. Que. 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 Que no entiendo por qué no van. Al jugador que yo estoy seleccionando. O sea. Lo hace como un poco automático. Como a su bola, tío. Y es que no puede ser. En serio. Me da mucha rabia. Bueno, chavales. Pues nada. Ganado la Champions League. Con los goles de Cristiano. Qué maldito, macho. Pero bueno. Lo hemos intentado. Era complicado el partido. Pero. Pero bueno. Yo creo que. A ver. Nos merecíamos un poquito más. Pero bueno. Es lo que hay, chavales. Así que bueno. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.